Soplen las velitas y pidan un deseo especial para la buena salud y la felicidad de cada miembro de su familia militar. Elmo tiene una pregunta para ti. ¿Cuántas velas hay en este pastel de cumpleaños? Vamos a contarlas. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sí, 7 velas de cumpleaños. ¿Y cuántos elefantes se necesitan para apagar las velas? Ahí está. Ay, elefante bromista. 1, gracias, elefante. Bien contado y también bien soplado. Cielos, también debe ser su cumpleaños. Bien contado. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. El, 3, 6, 7, 10. 8, 12, 7, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 17, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 1947, 14, 11, 12, 16, 16, 19, 24, 16, 22, Acts 1, 32, 16, 20, 16, 17, 17, 20, 28, 29, 25, 26,odos, 12, 16, 20, 21, 22, 20, 17, 24, 22, 25, 28, 21, 27, 20, 32, 20, 25, 21, 29, 27, 27, 28, życie. Gracias.